En el sector cárnicos podemos encontrar 2 kilos de cerdo a 160 pesos, 2 kilos de carré a 180 pesos, boga a 100 pesos el kilo, 3 kilos de muslo a 125 pesos, queso cremoso a 70 pesos el kilo, ricota a 30 pesos el kilo. En el sector fruto y hortícola quienes visiten el mercado pueden encontrar zanahoria a 15 pesos el kilo, naranja a 40 pesos la docena y uvas a 50 pesos el kilo. También se pueden encontrar 2 kilos de mandioca a 35 pesos, morrón rojo a 75 pesos el kilo, pepino a 20 pesos el kilo, lechuga a 10 pesos el mazo y palta a 15 pesos el kilo. También se pueden encontrar 3 mazos de cebollita a 10 pesos o 3 mazos de perejil a 10 pesos. En el sector pre elaborado se pueden encontrar masa para chipa a 90 pesos el kilo, mini alfajores por 2 unidades a 20 pesos, pan casero desde 15 pesos, tapa para empanadas a 15 pesos, pisetas por 6 unidades a 15 pesos y prepisas por 2 unidades a 25 pesos. En el sector varios se pueden encontrar hierba canchada por 500 gramos a 25 pesos, hierba mate suelta a 40 pesos el kilo y distintas hierbas desde 15 pesos. También se pueden encontrar bolsas económicas con 9 productos a 150 pesos, almidón de mandioca a 30 pesos el kilo y harina crema de maíz a 18 pesos el kilo.